Hola, bienvenidos en Fitness en tu Casa, en AdelaMicha.com. Hoy entrenamos juntos, Alex, mi compañera, y yo, haciendo ejercicios en pareja. Vamos a ver que la edad no importa, el chiste que entrenamos juntos. ¿Verdad, Ale? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer hoy también cuatro ejercicios. Vamos a enseñar cuáles son. Vamos a acostar, y de la costada, vamos a subir y parar. Y regresar. Vamos a hacer diez de estos. Luego, el siguiente ejercicio, vamos a hacer como balance. Luego, otro ejercicio de balance, que vamos, pierna izquierda, levanta, un lado. Otro. Un lado. Otro. Y el último ejercicio. Vamos. En cuatro puntos. Y uno, dos, tres. Regresa. Y regresa. ¿Lista? ¿Vamos a empezar? Bien. Bien. Entonces, uno, ve más cerca. No puede estar hasta tu mano, ¿eh? Dale. 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 Cinco. Seis. Seis. Bien, si puedes. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tienes. Bien. Bien. Tiene el balance. Vamos. Uno, dos. ¿Lista? Tres. Pero dame la otra mano, ¿eh? Otra. Uno, dos. Bien. Muy bien. Muy bien. Seis. Siete. ¿Estás bien? Ocho. Nueve. Y diez. Y vamos. Un lado, otro. Empezamos con la izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien. Seis. Siete. Bien. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Y vamos hacia abajo. Bien. Uno, dos, tres. Uno. Regresa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Lista? Pues muchas gracias por acompañarnos. Eso fue Fitness en tu casa en AdelaMicha.com. Tres. Un saludo. Tres. Te. Tres. Tres. Y ya. Tres. Y ya. Tres. Tres. Ay.